Poco de tu parte, ¿ok? Y cierra los ojos Dios es de todo Nuevamente, requiero su poder Quiero que Phil Llegue a donde pertenece Así que háganlo ¡Que Phil vuelva! ¡Y traigan de regreso a Tannisen! ¡Mierda, yo también! ¡Nani! Esto era el video para YouTube lo corta ¡Hijo de puta! ¿Phil? ¡Mierda, quiero salir de aquí! ¡Hijos de puta! ¡Solo déjate ir, Phil! ¡Y queremos de regreso a Tannisen! Creo que tengo que ayudarle un poco ¿Phil? 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 ¡Por favor, jefe! ¡Usted puede! ¡Tannisen! ¡Jefe, por favor! Esto tarda un poco, ¿ok? ¡Te lo suplico! Escúchame, creo que lo logré Todo salió bien Además que fui muy explícito ¡Jefe, vuelva! No, no, no está muerto ¡No bromee, profeta! Y si se murió Phil Igual no vamos a hacerle un entierro Nadie aquí llegó a empatesear con él Es un gran tipo Solamente que viene de un lugar un poco turbio ¿Phil? ¡Efe! Digo, ¿Tannisen? ¿Tannisen? ¿Cómo? Muchísima hambre Escúchame Escúchame, ridículo hechicero de lentes Y peinado estúpido Necesito que entres ahí de regreso Necesito comida, por favor ¡Voy por comida! Cuídenlo, que no se vaya Yo tengo hechicero Dame comida a mí también Toma ¿Pero qué? ¡Hechicero! ¡Ay! No sé qué verga pasó Yo pedí ¡Quiero respuestas! ¡Hola! Tú eres un mortífago ¿Qué? ¿Cómo que mortífago? No soy un mortí... ¿Qué coño es esto? Escucha No te muevas No me moveré El lugar... ¡Au! ¡Au! Ok Dios mío ¡Eh! Sé qué hacer Vi la película ¿Qué habéis hecho con mis amigos? ¡Furcoping la biosa! ¡Furcozing la biosa! ¡Detente! No se preocupe Hay que sacarlo de aquí ya Escúchame, amigo Te puedo devolver a de donde vienes ¿No quieres eso? ¿Dónde están mis amigos? ¿Y tú quién eres? Entra acá Hazme el favor y entra aquí No, señor Harry No ataque al profeta No lo ataques No... Perdónelo, profeta Es que... Es que de ese... Voldemort ¡Au! ¡Uy! ¡No! 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 Escúchame Entra acá O se pondrá feo ¡Entra acá, idiota! Estoy... No quiero entrar ¿Dónde está Voldemort? Harry Escúchame Mi poder de potencia aquí En este lugar ¿Dónde estoy? ¿Estamos cerca de Hozmit? Entra ahora, Harry Hermione Te necesita Hermione Y Ron Y... Hermione Eso parece el nombre de una... Espectro Putronum ¿Qué dices tú? Toma En la película funcionaba No sé No había que haber pasado Sí, aquí no Entra Necesitan tu ayuda Hogwarts está en peligro Ok, hijo de tu puta madre ¡Dios es de todo! No quiero más accidentes Lo que va a salir de ahí Será Tanisen Sano y salvo Tal y como lo estaba hace un rato Y cualquier otro ser De cualquier otra dimensión Hermione Se irá Y no entrará En mi dimensión ¡Hagan su trabajo! ¡Dios es de todo! Otra vez, Noni Necesito controlar eso Eso en el vídeo lo corta En el vídeo lo corta Sí Harry Creo que necesita más ¡Dele más! Harry ¡Dele más! Creo que se ha ido Harry Tanisen Por el amor de Dios Que ya sea Tanisen Harry Potter Y ahora voy a sacar de aquí A nada más y a nada menos Que Tanisen Tanisen, estás ahí No es un espectáculo De disfraces Es gente Que ha atravesado dimensiones Y llegan intactos Y Tanisen Vendrá intacto Como los demás Tanisen Acaba de ver Señor Tanisen Jefe Aquí comando estelar Aquí comando estelar Estoy ¿Quiénes sois, criaturas extrañas? Ok, tal vez necesito un poco de ayuda ¿Quiénes sois, criaturas extrañas? ¿En qué planeta he aterrizado? Mi nave se ha averiado Escúchame Soy, soy yo Soy, soy Soy Rayo láser Soy tu comandante, estúpido ¡Firme! Dígame, mi comandante Pásame la roca que agarraste Liger Sí, mi comandante Muy bien, Liger ¿Listo para la misión? Estoy listo para la misión Pero que me explique Ok ¿Me echas una mano? Señor comandante Aquí comando estelar Aquí comando estelar Me reciben Aquí comando estelar Aquí comando estelar Me reciben No tengo alimentos Comando estelar Necesito extracción Dios es de todo Agarra mi poder Todo el que sea necesario Y el del profeta Para por última vez Hacer un intento válido Quiero que te lleves A cualquier universo De cualquier otra dimensión Perdón A cualquier otra persona De cualquier otra dimensión Y trae aquí A Tanisen Sano Y salvo Empieza ¡Ahora! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Ahí! ¿Tanisen? ¿Vos? Que se fue Se fue Por favor Que sea el jefe ¿Tanisen? Por favor ¡Tanisen! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tanisen! ¡Jefe! ¡Vuelve con nosotros! ¡Por favor! Escúchame Creo que esta tal vez Pueda ser ¿Tanisen? ¡Jefe! ¡Tanisen! Y poder Y poder Y ya debe estar llegando Un viaje dimensional Toma tiempo Me has visto volar Y me has visto traer A diferentes personas De diferentes universos ¿Cómo es que puede ser tan terco? ¿Por qué no reconoces Es que a lo mejor Hago las cosas bien? Tiene razón Profeta No lo ha visto Lo que ha hecho Gracias Noni Ha movido personas Entre realidades Eso Eso hice ¡Oh! Espectáculo ¿Qué fue? La lluvia ¿Tanisen? Esto es una señal Esto es una señal De que tal vez No volvería a serlo Nunca más ¿Tanisen? ¿Jefe? ¡Tanisen! ¡Jefe! ¡No! ¡No diga eso! ¡No, no! ¡Ningún entierro! ¡Va a estar bien! ¡Mi jefe va a volver! Te suplico ¡Jefe! ¡Vuelve con nosotros! No, Noni, zanahorias Los necesitas ¡Gracias sin dinero! ¡Tanisen! ¡Toc, toc, toc! ¡No diga eso de mi jefe! ¡Es una gran pérdida! ¡Es una gran pérdida! ¡Es un gran tipo! Y creo que ha hecho Más por el pueblo Que probablemente Algunas personas Que no voy a decir Yo quiero a mi jefe conmigo ¡Jefe! ¿Y se apareció en otro lado? ¿Tanisen? ¿Y se ha aparecido en otro lado? ¿Y ahora no tenemos afil? ¿Cómo lo hacemos? ¡Tanisen! ¡Jefe! No se escucha ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¡Jefe! ¿Quién es este? ¡Que nos ha traído un oso de mierda! Identíquete ¿Qué pasa, queriduras del señor? ¿No me reconoces? Rubí No, ¿quién eres? Hay que quedárnosla ¿Cómo? ¡Es Rubí! ¡No, no, 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 no! ¿Pero quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Y mi jefe? ¡Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande! ¿Quién es este tío? Rubí, soy yo, Juan No sé si estás en el universo correcto ¿Quién eres? No, 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 no te estás en el universo correcto Escúchame, ¿te gusto? Bueno ¿Qué? No me gustas, me encantas, bebé No, ni... Yo sé que Tanisen es importante y... ¡No! ¡Quiero a mi jefe! ¡Ahora! ¡Este tiene que volver a su realidad de mierda! ¡Y que vuelva a la cueva de donde ha salido este oso! ¿Estás dispuesta a quedarte en este lugar, Rubí? Pues la verdad que no lo sé Yo estaba en un sitio muy guay, también ¿Dónde está? ¿Cómo? Nos volveremos a ver, tú tranquila, entra Venga, adiós Te amo, te amo, tú también me amas Dímelo, por favor Te amo ¡Dios es de todo! ¡Esto me duele un chingo! Pero ya No más trucos Agarra la magia del profeta y mi magia Y todo nuestro poder Para, a pesar de haber un amplio multiverso Traer de nuevo A nuestro amigo Tanisen Pero no pierdas muy de vista a esa Rubí Porque se ve que le gusté Y tal vez más adelante Me gustaría recuperarla Así que porfa Déjame la ubicación de su universo ¡Gracias! ¡Dios es de todo! ¡Hagan su trabajo! ¡Dios es de todo! ¡Dios es de todo! ¡Dios es de todo! ¡Dios! ¡Dios es de todo! ¡Dios es de todo! Tanisen ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto me pasó! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jefe, un abrazo de comer, por favor! ¡Te quiero mucho, jefe! ¿Pero es Tanisen, Tanisen? Tanisen, ¿en qué trabajas? ¡Jefe, está usted bien! ¡Está usted hecho polvo! ¿Cómo fue un número? ¿Qué le pasó? Tanisen, ¿dónde fuiste? Pues estaba en un sitio en que había gente muy raro. Se veía antes como un zombi. Y mira cómo lo devolví. Y aparte le di un tour por otro universo. ¿Eh? ¿Era un universo un poco migrador? ¿Será...? Sí, toma comida. ¿Quién es Phil? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué decís? Tanisen, no quiero asustarte, pero en un intento para recuperar tu físico te mandé a otro universo. Y recibimos un visitante de otra realidad. ¡A Phil! Y luego otro. Y luego otro. De hecho, tú te has acostado con la exmujer de Phil, lo vas seguro. Sí, ha estado un poco mayor la señora, pero bueno, no pasa nada. A ver. Dios mío, pobre Phil. La verdad es que malo no era, pero bueno, era un poco turbio. ¿Cómo era el señor ese? Creo que tal vez sería un buen momento para recibir aplausos por mi misión, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo, hechicero! ¡Bravo! Gracias, Noni, gracias. ¡Pero no, no! ¡Pero no, no, Juan! ¡Pero no, señor! Gracias, Tanisen. ¡A tus pies! ¡A tus pies! No fue una función profesa. ¡A tus pies! Acabas de presenciar algo tan mágico y tan inexplicable que ni siquiera tú lo entenderías. Esto no es lanzarrayos y volar. Esto es dimensión y multiverso, cosas de las cuales no tienes ni puta idea. Perdón, no quería decirte puta. No, no era un espectáculo de disfraces. Tanisen se fue. No sé, profeta, yo he visitado un sitio muy, muy raro, la verdad. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Todo el mundo le rendía homenaje a un señor, como le he dicho, con un bigote así muy estrechito, con muchas ca... Que no me cree el... No, 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 no.